King Records Hola bebé Hola baby Vi que te fue muy bien en Europa Ajá Ya llegaste Sí, es más Cuando escuché Lamboá Ay, qué rico No me cansaré de darte Ese culo es mío pero yo no voy a enamorarme Lo que tengo aquí mami es tuyo pero sin papeles Y tú sabes que en mi vida hay muchas mujeres Diferentes hoteles Y a ti no te importa Después que vuelva a adueñarme de tu silueta Que llegue de viaje rápido te lo metas Tienes un novio que dice que es un gangster Pero ni yo ni ella lo respeta Y a ti no te importa Después que vuelva a adueñarme de tu silueta Que llegue de viaje rápido te lo metas Tienes un novio que dice que es un gangster Pero ni yo ni ella lo respeta No creo en enamorarme pa'l carajo Love, love, los sentimientos en off Pienso mientras doy un puff, puff Dile a tu jevo que le meto al golf Que si arranca yo saco los palos y jugamos al soft El FK pa' mí que es un bluff Yo sé como anciano Dime y te cacho como el marciano Molina tu veterano El Beethoven que toca a tu pierna Adueñarme de tu silueta es mi misión Yo paso en el corbeta rojo y tus tetas me gritan que le hago un trizón Mando al mesero que te desmanteles El toto mío le tengo papeles Si tú no quieres salir por la tele déjamela quieta Nos matamos como carteles Que le gasta el fecazón Que facturas fecazón Yo basón iluminado yo soy mazón Y a ti no te importa Después que vuelva a adueñarme de tu silueta Que llegue de viaje rápido te lo meta Tienes un novio que dice que es un gangster Pero ni yo ni ella lo respeta Y a ti no te importa Después que vuelva a adueñarme de tu silueta Que llegue de viaje rápido te lo meta Tienes un novio que dice que es un gangster Pero ni yo ni ella lo respeta Mi novio ronca que es gache Dile mejor que se calle Que yo soy de Caliban Y puedo mandar a que los calle El papá no le da tan Que cuando me vuelve a ver Que cuando se la vuelva a meter Se graba tocándose en el set Hoy pienso a las 12 y finichando roces Mami ya tú me conoces Quiero ser tu pal de plaza Tú venido hablando O sea tú te muevas por el rosa Cuando te vine y me encanta escuchar tu voz Cuando tú la echas me ten Dices que no Es porque ellas están chingando conmigo Hits Music Y a ti no te importa Después que vuelva a adueñarme de tu silueta Que llegue de viaje rápido te lo meta Tienes un novio que dice que es un gangster Pero ni yo ni ella lo respeta Y a ti no te importa Después que vuelva a adueñarme de tu silueta Que llegue de viaje rápido te lo meta Tienes un novio que dice que es un gangster Pero ni yo ni ella lo respeta It's the game changer Dímelo Kevin Roldán Daime Beats El hype Dímelo Conti one time Dímelo Dímelo En